Y nosotros estamos de fiesta y de inauguración junto a todos los vecinos de Gumiel de Iza nos hemos desplazado hasta esta localidad para disfrutar de la inauguración de sus nuevas instalaciones de este centro piscina y también el parque que se encuentra a mis espaldas así que nosotros vamos a disfrutar en el día de hoy de esta inauguración. Y nosotros ya dentro de estas nuevas instalaciones me encuentro con el alcalde de Briones, muy buenas y felicidades. Gracias, la verdad que ha merecido la pena, cuatro años de lucha y es un lujo esto para todos los gomellanos. Tú mismo también en la inauguración decías que al final es un orgullo y es un bonito trabajo porque ha sido también proyecto de la ayuda de vecinos, que ellos mismos también nos contabas que ponían sus tierras, todo ello, al final en un pueblo es beneficio de todos. Pues sí, la verdad que ya lo he dicho al principio que fue la primera piedra de este proyecto y a partir de ahí empezamos a movernos y a movernos y a movernos hasta que hemos conseguido pues esto que veis aquí, que creo que es un lujo para el pueblo y que lo disfruten los pueblos que están aquí a nuestro lado, Coquillas, Babón, Valdeande, los que están aquí que ya traen los niños al colegio pues que sepan que esta es su casa. Ya en tu legislatura ya estarás contento porque sobre todo en una localidad como esta, tener un proyecto tan grande como este y haberlo conseguido, todo un orgullo, ¿no? La verdad que sí, estoy súper contento, cuando empezamos pues había mucha gente que no se imaginaba que esto podía llegar a buen término, pero como ha dicho muy bien el vicepresidente de la diputación, pues ha habido que hacer muchos viajes, muchas reuniones, muchas ayudas, mucho, mucho, todo mucho y al final se ha conseguido, la verdad que es un día de mucha alegría para mí, para todos los gomellanos. Pues nosotros les vamos a dejar ahora con unas imágenes de la inauguración y también de las bonitas infraestructuras que os han quedado y oye ir animando también a todos los de la covarca que se les pongan los dientes ya largos de que quieran venir hasta aquí. Efectivamente, así es, un abrazo para todos y vamos a tomar ahora un vino que se me había olvidado invitar a todo el mundo, estáis invitadas. Muchas gracias. Todo vino, esta obra que tan bonita que ha quedado, un paseo, los alcaldes, que aquí hay bastantes alcaldes, siempre estamos buscando lo mejor para nuestro pueblo y hacer cosas para nuestro pueblo. Entonces, un día paseando con la nieta de ese señor que veis ahí, Massimino San Miguel de la Cámara, pues me dijo, Jesús, si alguna vez necesitas estas tierras para un acto social, cuenta con ellas. Entonces, eso fue el primer momento de esto que hemos hecho aquí, gracias a Monse, que es la nieta de Dolmas y Mino, pues ahí arrancamos. Luego ya vino el siguiente propietario, que ya sabéis que es el chico del hortelano, José Ignacio, que también ofreció sus tierras. Y entonces, de ser las instalaciones así, ahora son así. A ellos dos hay que darles las gracias de este proyecto. Un aplauso para familia Dolmas y Mino y familia García Martín. También, como no, la siguiente fase que nos toca a los alcaldes, y ya lo sabemos todos, es buscar dinerito. Entonces, acudimos a la Diputación, Borja me atendió muy amablemente, nos ha echado una mano importante. También acudimos a la Junta de Castilla y León, que gracias a la ayuda de la Junta de Castilla y León, esta maravillosa calle que veis, y ese parque infantil ha sido financiado con una ayuda de la Junta de Castilla y León, y también acudimos a Ladri Rivera del Duero, que también nos ha hecho una ayuda. Pues hemos tenido que acudir a más sitios, y por eso ahora veréis un cartel que hay empresas que han colaborado, bodegas. Con esas ayudas, pues hemos conseguido, y como no, el ayuntamiento, el monte más importante del proyecto, ha correspondido al ayuntamiento. Gracias a la Junta, a la Diputación, a Ladri, a los vecinos, y a las empresas colaboradoras, hoy podemos decir que inauguramos estas instalaciones para todos los gomellanos, porque creo que os lo merecéis. Dicho esto, he dicho que iba a ser breve, cedo la palabra al vicepresidente de la Diputación. Y es un placer, además, poder participar, en este caso como Diputación Provincial, el propio presidente os manda un abrazo muy fuerte a todos, no he podido estar aquí, pero sí que me traslada ese mensaje de cariño a todos los habitantes de este pueblo y de toda la comarca. Bueno, Jesús ha hecho un resumen como alcalde de una iniciativa que, dicha tan breve como ha sido, no recoge realmente el esfuerzo que conlleva el tener realidades como esta. Es un esfuerzo de unir intereses, es un esfuerzo técnico, es un esfuerzo presupuestario, es un esfuerzo de muchas reuniones, de mucha dedicación. Y por eso, en todos los agradecimientos que ha hecho el alcalde, en especial a los vecinos que estáis hoy aquí, yo quiero hacerlo en su figura, porque si no es por Jesús, esto no sería una realidad. Y yo pido un aplauso fuerte a él, porque es el verdadero protagonista. Y es el protagonista de un gran ejemplo, ¿no? Que ya no es solo tener una buena idea, ya no es solo trasladarla desde una vocación pública que representa a Jesús y toda la corporación de Gumiel, sino es hacerla efectiva, es hacerla una realidad. Y lo ha hecho, además, no solo poniendo de acuerdo a las administraciones públicas, que quizás es una tarea no fácil, porque son muchos los pueblos que demandan este tipo de servicios y son muy poquitos los recursos para hacerlo realidad, ¿no? Pero sí que ha tenido, y yo creo que es la virtud de este proyecto, el unir a empresas privadas, que yo también quiero agradecer especialmente ese esfuerzo, unir también a las familias propietarias en hacerlas entender que ese ofrecimiento tan amable y tan generoso de unos terrenos privados al servicio de todo el pueblo, pues es también un ejemplo de este proyecto que tiene muchos. Y por último también en el Adri Rivera, ¿no? Que es donde se concentra ese elemento que concentra, que es capaz de reunir también los intereses de una comarca. Una comarca fuerte, una comarca viva, una comarca que quiere regenerar también con gente joven como la que aquí nos acompaña y para la que es necesario ofrecer servicios del siglo XXI, ofrecer servicios punteros, ofrecer servicios de calidad. Por lo tanto, y desde la Diputación Provincial, como copartícipes de este gran proyecto, pues no podemos sentirnos más que orgullosos y muy agradecidos. Muy agradecidos a todos vosotros y muy agradecidos a esta corporación, una vez más, a este alcalde sin el cual esto no sería una realidad. Así que muchas gracias, disfrutarlo, aprovecharlo, porque es un gran servicio. Ahora nos va a decir unas palabras, también la Junta sabéis que nos ha echado una mano muy grande y entonces tiene la palabra Emilio. Bueno, apollido vasco pero salmantino, que soy charro. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes, no sé si me oye bien la presencia aquí esta mañana. Cuando me vaya esta mañana de Gomiel, me voy a llevar dos cosas. Aparte de haber conocido a gente especial, gente luchadora, me voy a llevar un ejemplo de lo que es, para lo que estamos en la Junta de Castilla y León, es el, para lo que cuando yo empecé, todavía no hace un año, como director de administración local, me encargó el presidente Alfonso Fernández Mañoco, que es a generar colaboración, ¿entre qué? Entre las administraciones, colaboración con las empresas privadas, colaboración, diputación, colaboración con los municipios fundamentalmente. Ese era mi encargo. Mi encargo es gestionar lo mejor posible los fondos que todos ustedes ponen a nuestra disposición para invertirlos en cosas importantes y cosas bien invertidas y que tengan sobre todo algún beneficio para las personas, en este caso para todas las personas de Gomiel. Pues el ejemplo que les digo que me llevo y que lo contaré fuera de esta mañana es lo que he visto aquí esta mañana. Es el ejemplo de esa colaboración entre la Junta de Castilla y León, entre la Diputación Provincial de Burgos, entre un alcalde que ya les digo yo que sabe pelear las cosas para conseguirlas, se lo digo porque en estos pocos meses que llevo sé que la sabe pelear y luego después también es un alcalde que se hace ayudar. Se ha hecho ayudar de personas que le han hecho la mano, como mi compañero Maxi, director, como Roberto, el delegado, como Borja y como Ángel Ibañez, que fue el anterior consejero de presidencia que estaba en la consejería a la que estoy yo. Este alcalde ha sabido aunar esas voluntades para conseguir algo tan bonito, algo tan... que va a servir, sobre todo va a tener unas muy buenas... va a prestar nuevos servicios para todos ustedes y para todos los que vengan de la comarca. Por lo tanto, yo creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos en la consejería es intentar ayudar a los alcaldes a que elijan bien sus inversiones, a que esos dineros que les ponemos a disposición estén bien dirigidos y estén bien ejecutados. Este es el ejemplo de un dinero bien dirigido y bien ejecutado. Por lo tanto, hay que darle la enhorabuena, en primer lugar, al alcalde, que si esto no hubiera salido... y además la obra, que es la última que hemos financiado, que ha sido... que aproximadamente ha costado unos 180.000 euros y no estamos aquí para dar cifras, que es una obra que precisamente podemos pensar, bueno, pues vamos a hacer una inversión en una infraestructura. Está pensada, es decir, este centro va a tener un montón de atracción de personas, van a tener los chavales que además están ya de vacaciones, van a poder estar por esta zona. Necesitaba una entrada en condiciones, ya no solo por la estética del pueblo, que se lo merece, sino por las propias instalaciones que iban a tener mucha circulación, la denominación no era muy buena anteriormente, y eso es darle seguridad y darle servicios a los ciudadanos. Por eso les digo, ejemplo de colaboración, que es para lo que estamos en la Junta de Castilla y León, es para lo que estamos en la Dirección de Administración Local, para colaborar con los ayuntamientos. Y sobre todo, para que les digo, todos ustedes, y les agradezco enormemente el recibimiento que nos están dando esta mañana, y sobre todo les reitero, el agradecimiento que deben dar a su alcalde, que es una persona que ha peleado por ustedes, y que ha peleado porque todas estas cuestiones, todas esas instituciones, pusiéramos un granito de arena en llevar adelante un proyecto, que me lo llevo, ya les digo, como ejemplo de lo que hay que vender, y de lo que hacen los buenos alcaldes con los dineros que los ciudadanos ponen a nuestra disposición. Muchas gracias, y que tengan ustedes una gran mañana. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Y lo hacemos sin cesar, porque todo lo dispones de modo admirable, con un trato fraterno, y juntos te alaben con alegría. Por Jesús. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y juntos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!